Yusumi de Sara Gregory saltó con el premio del jurado de la sección NES del Festival de San Sebastián 2021. NES es una iniciativa que da a conocer los trabajos del alumnado de escuelas de cine de todo el mundo y que en su 20 aniversario recaló en este corto de Croacia. Yusumi en el bosque en croata es un cortometraje ambientado en el contexto de la pandemia del COVID-19 y que protagonizan una pareja a punto de romperse en pedazos. Durante el confinamiento Sasa y Filip se dirigen a Goskik Kotar, uno de los pulmones verdes de Croacia, donde Sasa posee una casa de verano en la que pasó su infancia. Una zona de montaña con amplios bosques, lagos, aislada de grandes urbes. Lo que parece un fin de semana romántico en busca de calma y relajación contrasta con la realidad de la pareja, que denota que algo no funciona y queda patente que Sasa es la más agobiada por esta situación. Se suceden escenas costumbristas, de paseos en bicicleta, baños en el lago y descanso en el jardín de la casa. Pero las frustraciones de Sasa son cada vez más notorias, con sentimientos bastante negativos hacia Filip, incómoda de compartir ese paraje de infancia con él, incapaz de decirle lo que realmente piensa, que es de lo que va realmente el corto. En casi todo momento, Sasa le da la espalda, o evita mirarle a la cara, y de las pocas veces que lo hace, es para apuntarle con una escopeta. Va adoptando una actitud cada vez más pasiva-agresiva, realizando actividades sola, al margen, o demostrando incomodidad cuando él quiere compartir esos momentos con ella, algo que la irrita y queda patente con la mirada. Con un lujo temporal bastante sobrio de 16mm y carente de música, Yusumi nos invita a reflexionar sobre los sentimientos de infelicidad contenidos, de una pareja en descomposición, en un contexto improbable, remoto y sin escapatoria, como fue la pandemia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!